A razón de 3.600 bolívares, un petro, se anunció la disciplina fiscal prusiana, me imagino que en honor al canciller Bismarck, el entonces canciller de la Prusia, antes de ser Alemania, la unificación de Alemania. De esa disciplina prusiana presupuestaria no quedó sino los añicos. Aquí está la página del Banco Central y se pueden ver que en lugar del gobierno parar la emisión de dinero sin respaldo, esta se ha incrementado a un ritmo vertiginoso. Pero también anunció el gobierno el aumento de la gasolina a los precios internacionales y todo indica que le tuvieron miedo el aumento de la gasolina. Hoy la gasolina no se sigue cobrando y mañana va a ser un día muy importante porque mañana expira el bolívar viejo, el bolívar fuerte. Y yo no sé cómo se ha cobrado la gasolina, a menos que venga ya el aumento de una vez, que si la colocasen en 5 bolívares por litro, sería un aumento de casi 4 millones por ciento en el precio de la gasolina. Pues bien, esto fue lo que pasó. ¿Cuáles fueron los resultados de estas primeras medidas? En primer lugar, los precios saltaron de manera espectacular. Ya en el mes de septiembre se materializó la tasa de inflación más alta en un mes en todo el continente americano en toda su historia desde que Cristóbal Colón puso los pies en Latinoamérica. 233 por ciento la tasa de inflación mensual en el mes de septiembre. Y obviamente con una tasa de inflación de esa magnitud era evidente que el salario se iba a disolver, como efectivamente se disolvió. Pues bien, también tuvo aparejado estas medidas el cierre de muchas empresas que no pudieron resistir el incremento del salario y vieron su puerta cerrada. Y es lo que estamos reflejando como la tasa de desempleo incrementada a partir de las medidas. ¿Dónde estamos hoy? El gobierno, no, adicionalmente, la tasa de cambio paralela que estaba en 60 bolívares, hoy está cerrando, hoy en este momento, 550 bolívares por dólar. Estando en 60 bolívares por dólar el día 17, viernes 17, cuando hubo el anuncio de esas medidas. ¿Dónde estamos hoy? Se aplicó el día 29 en una cadena presidencial los llamados factores de corrección. ¿Corrección de qué? Corrección de los paños calientes de un modelo económico disfuncional que nos trajo hasta esta situación. Se anunció otro incremento salarial, porque si las medidas no hubiesen funcionado, no hubiesen hecho falta el aumento salarial, porque la inversión iba a estar estabilizada. Pues se aumentó de nuevo, de manera inexplicable, por cierto, el aumento salarial a 4.500 bolívares, pero con una diferencia. Cuando se hizo el incremento salarial correspondiente el 17 de agosto, ese salario era equivalente a 30 dólares. Y hoy, esos 4.500 bolívares son equivalentes a 9 dólares. En realidad, aquí no hubo un aumento salarial, aquí hubo una disminución de los salarios. Porque los salarios tenemos que diferenciarlos, cómo se pagan, que es la pregunta que surge ahora. ¿Cómo se va a pagar un incremento salarial para los 2 millones de trabajadores activos y para los 5 millones de trabajadores jubilados? Hay dos formas de pagar, una más dos, y no hay más de dos. Una, con dinero genuino, sacado de la tributación interna, originado en la exportación petrolera, que luego se hacen bolívares sanos, y lo otro es que alguien te preste bolívares sanos la banca a través del endulamiento. Y la segunda alternativa y el segundo mecanismo que está usando es papelillo, con papelillo, poniendo a trabajar tres turnos al día la fábrica de instrucción monetaria llamada Casa de la Moneda en la ciudad de Maracay y del Banco Central, para que ese cañón empiece a disparar, sacar billete, 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 sin dinero. Porque ¿cómo se compró un dólar con 580? Con los bolívares. ¿Y quién imprimió los bolívares? El Banco Central. Por tanto, ¿quién destruyó el Bolívar? El Banco Central. Por consiguiente, ¿quién causó la inflación? El Banco Central con la devaluación. Esa es la realidad de este país. Ahora bien, en esta circunstancia, Venezuela hoy tiene un estado fiscalmente insolvente. Usted sabe que el fisco tiene cuatro maneras de financiarse. La primera es sacándole impuesto a la gente. La plata tuya va al fisco a través del IVA y impuesto sobre la renta. Segundo, cuando tú exportas petróleo, esa exportación de petróleo se convierte en bolívares cuando el banco está comprando los dólares. Tercero, que alguien te preste la comunidad internacional. Y la cuarta y más peligrosa es el banco central que emite billetes de danada para financiar a un fisco voraz. Y esa es la que está reyendo ahorita. Entonces estamos ante un fisco insolvente que cuya única manera de pagar los salarios ahorita es destruyendo la moneda y generando inflación. Pareciera una contradicción en los términos. Es decir, aumento el salario y destruyo el salario. ¿Y cómo se da esa paradoja? Bueno, porque hay que distinguir entre lo que es un aumento del salario nominal, que son los billetes que tú recibes, y un aumento del salario real, que es la capacidad de compra de esos bolívares. Esa es la que está destruida. El salario puede ganar 10 millones, puede ganar infinito. La pregunta es, ¿cuánto compro con esos billetes? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacerlo. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para comentar que entre las medidas de los llamados factores de corrección vino esta hemorragia de bonos. Y aquí nosotros queremos fijar una posición, nuestra atracción de diferenciación de esa política. Nosotros queremos, creemos en el trabajo. La riqueza no la cree el Estado. La riqueza la crea la gente que trabaja. Y cuando usted bonifica la sociedad, lo que lo está recluyendo en su casa para que la gente no trabaje y hacerlo reo, rehén y estrago el Estado. Nuestra política es la creación de empresas. Facilitar que se queden empresas para que se quede trabajo productivo y para que ese trabajador sea libre de comprar lo que quiera, cuando quiera, como quiera y cuanto quiera. Esa es una diferenciación capital entre ellos y nosotros. La política social. Y hablando de esto, voy a decir lo siguiente. Nosotros hemos trabajado consensudamente un plan para sacar al país de la crisis. La crisis que este modelo trajo. Y esta política tiene tres ejes cardinales principales ahorita. Primero, un plan de estabilización macroeconómica para detener la hiperinflación. Porque si no paramos la hiperinflación, escríbalo que en febrero viene la segunda tanda de aumento salarial o la tercera. Entonces es la lucha del salario yendo por las escaleras contra los precios yendo por el asentor. Parar la hiperinflación en seco. Y parar la hiperinflación en seco significa, en primer lugar, parar la devaluación del Bolívar. Nosotros pensamos que hay que fijar el tipo de cambio, eliminar el control de cambio y que no se use la devaluación del Bolívar para financiar el gobierno. Ni a este ni al que va a venir. Estabilizado el tipo de cambio. Fijado la tasa de cambio, no habrá motivo para que esa fuerza inflacionaria destructora siga tomando cuerpo en Venezuela. Pero eso está percibido por otra medida. Tenemos que refinanciar la duda externa para darle solvencia al fisco, un fisco quebrado que no puede pagar la deuda. En este momento que estamos hablando acá, Venezuela tiene 6.500 millones de dólares en deuda atrasada. Por eso tal vez el plan de Rusia, desesperado buscando plata. Y se le hace 1.000 millones más. O sea, vamos 7.500 de dólares impago. Aquí no está entrando un dólar, ni va a entrar mientras no se pague esos dólares. Refinanciar la deuda, darle solvencia al fisco, fijar el tipo de cambio y acabamos con la hiperinflación. Pero también tenemos una política petrolera. Porque los niveles de producción que tenemos hoy de petróleo en Venezuela, cerca de 1.100.000 son los que producía Venezuela en el año 1948. ¡70 años! ¡48! Cuando estaban tumbando al maestro Rómulo Gallego. 24 de noviembre. Son los que producimos hoy. 70 años perdidos en materia petrolera. No hemos ponderado todavía la importancia que esto significa para este país. Hoy, inviable, porque es la crisis del país, es la crisis del petróleo. El modelo que estaba en el horno, nos instauró en este país. Y en tercer lugar, una nueva política social, no para esclavizar a la gente, sino para liberar a la gente, para que la gente vuelva al trabajo. Porque la mejor política social no es la que da, es la que capacita, la que hace del hombre un ser preparado, apto para tener un trabajo para que dependa de él mismo y de sus facultades y no de un gobierno que dé una tarjeta para someterlo como esclavo. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Y termino, señor presidente, con esto, estamos en una crisis, insisto, cuyas dimensiones todavía no hemos ponderado con toda su significación. Si esto no cambiase y nosotros hacemos un esfuerzo para que esto cambie, en el año 2019 vamos a llorar el año 2018. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado José Guerra por su exposición y no por lo que dijo al final, que no nos alegra a ninguno, ni a él tampoco, estoy seguro. Pero esa es la realidad económica que estamos viviendo y si no modificamos a fondo la estructura del Estado y su política, evidentemente esta es la dirección que lleva el país, lamentablemente. Tiene la palabra el diputado José Luis Tirera. señor presidente, colega diputado, es imposible entender tanta improvisación y tanto desorden en materia económica como lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno no tiene política económica, no tiene ni siquiera un vocero económico. ¿Quién es el vocero económico del gobierno? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo conoce? Es el general de PDVSA, es Rodolfo Marcos Torres. No tiene ni siquiera, está en un país donde no hay ni siquiera vocero en materia económica. Lo ha habido en todos los gobiernos. En gobiernos democráticos y en dictaduras han tenido un vocero económico. Hace pocas semanas en el pueblo venezolano había un chiste. Estaban hablando con un dirigente empresarial chino y le preguntaron cuál era la razón del éxito de la economía china, la segunda economía del mundo. Y dijo, el 90% de la actividad económica china está en manos de la empresa privada. Cortaron la transmisión, pero sembraron en la memoria de todos los venezolanos una gran verdad del tamaño del sol que acababa de decir el dirigente empresarial chino. Porque puso en evidencia cómo la política de estimulación del sector privado y del mercado está al servicio de toda la sociedad y obviamente sin entrar en ese debate está al servicio de un modelo político. En Venezuela ni hay modelo económico, ni hay sentido de la economía. Hay albañiles de la economía. Con respeto a los albañiles y a los maestros de obra, hay imbéciles dirigiendo áreas estratégicas. ¿Cómo poder explicar que PDVSA, el principal factor de la economía venezolana, está en manos de unos pillos, de unos contrabandistas, de unos asaltantes, cómo explicar que en Venezuela no es posible que podamos ver un litro de lubricante PDV producido por petróleo de Venezuela porque una parte se la lleva Ramiro Valdés para Cuba, y la otra parte se la llevan los generales ladrones por los caminos verdes para el contrabando en Colombia? ¿Cómo explicar que la principal industria del país, que PDVSA, esté en manos de unos asaltantes, de unos ladrones, que se roban todo lo que significa el mantenimiento, que se robaron la maquinaria y las lanchas que expropiaron a las empresas en la costa oriental del lago y en Monagas y en Antuátegui? Samuros cuidando carne es lo que tiene la economía venezolana. Estamos viviendo las consecuencias de no tener política. Las expropiaciones acabaron con la industria petrolera, pero acabaron con la industria láctea, acabaron con la agricultura, acabaron con la textilería, asfixiaron al sector privado y todo eso se tradujo en desempleo, en hambre y en liquidación del aparato productivo. La política de control de precios desestimula más la inversión. La política de control de cambios generó especulación financiera, desinversión y corruptelas, ventas de bonos y surgen los entramados famosos como el de esta semana pasada, del lavado de dinero. Andrade, Gorrí y vienen otros escándalos más. Muy graves y de grandes magnitudes, en las próximas semanas se van a conocer escándalos de corrupción de esa o de mayor dimensión donde hay otros personajes involucrados. Este es el único país del mundo donde a un trabajador le dice que le van a aumentar el salario y en lugar de alegrarse se entristece porque sabe que hoy le aumentan el salario y dentro de tres días todo cuesta el triple y el salario que hoy tiene pierde capacidad de compra. es que definitivamente estamos entrampados en un modelo político y económico inviable. y aunque la frase final del colega diputado José Guerra parezca una frase de un profeta del desastre, yo la comparto y estoy seguro que vamos, estamos a las puertas de un gran colapso económico mayor al que estamos viviendo, pero también estamos a las puertas de que Venezuela recupere su democracia y su libertad y salga a construir su hora estelar en la que estamos comprometidos los sectores democráticos del país. No nos calamos más ladrones en PDVSA y no nos calamos más Sargento García dirigiendo la política económica en Venezuela. y cuando hablo del Sargento García, que me perdonen los que vimos tantos años la serie del zorro, pero la conducta de algunos gerentes del gobierno no es nada mejor que la del Sargento García, con respeto a la audiencia por esa teleserie. Creo, en definitiva, que estamos en presencia de un fracaso mal elaborado, de un fracaso combinado con improvisación, en algunos casos con maldad, estimulando el caos, y en otros casos simplemente en presencia de pillos y asaltantes de camino que tienen la tarea de cuidar los dineros de los venezolanos. En lugar de cuidar los dineros de los venezolanos y la riqueza de los venezolanos, lo que hacen es todos los días robársela esta parranda de pillos que han gobernado con Nicolás Maduro. Es todo, señor Presidente, colegas diputados. Gracias al diputado José Luis Pinela por su intervención, y tiene la palabra la diputada Manuela Bolívar. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que al hablar de incremento salarial, más allá del tecnicismo, y en este caso me remito no como economista, que no lo soy, sino como ciudadana. Uno dice, bueno, cuando uno va al mercado, ¿cuánto cuesta un cartón de huevo? Y le sumas el cartón de huevo, que dependiendo de cuánto sea la oferta, a veces lo consiguen mil, mil doscientos o menos, le sumas el kilo de queso, le sumas un kilo de carne o de pollo, y ya se te fue el salario. Lo cierto es que con el chavismo ya van más de 50 incrementos salariales. Y este es un dato que es los incrementos directos e indirectos. Esto es fuente de Ejencal García, economista. Ahora bien, esto es lo que nos muestra, no es necesariamente que nosotros los venezolanos podemos comprar más, sino todo lo contrario. Cada vez compramos menos. O sea, de hecho lo decía el profesor Guerra, cuando se incrementó en septiembre, comprábamos un poquito más de productos, pero ya hoy en diciembre nos alcanza para cuatro productos, o un poquito más. ¿Y eso a qué familia mantiene? Digamos, y yo creo que aquí hay una reflexión también que dar, que es que al final, a Nicolás Maduro, ni a nadie al del régimen, tienen una lógica económica. Porque estos incrementos, primero vislumbran cómo quieren y mantienen a la crisis económica, pero peor aún, a la emergencia humanitaria compleja. Porque al final el objetivo no es lo económico. Porque ellos no están pensando en el progreso. Porque ellos no están pensando en la gente. Ellos están pensando en el control social. Hoy, sin lugar a dudas, este salario genera conflictos. Genera conflictos en las empresas. Genera conflictos en las escuelas. Cuyos padres hace unos meses habían negociado con los directivos que, bueno, que tanteaban un salario en donde pudieran pagar y pudieran mantener a los chamos. Hoy en las escuelas privadas, en enero, muchos padres van a tener que sacar a sus hijos porque no pueden pagar en la mensualidad. Pero a su vez el directivo del colegio tiene que cuestionarse, mantenerse abierto o cerrar porque no pueden mantener abierto el servicio. Pero esto es una cadena de cosas. ¿Y esto pasa por qué? Y aquí me detengo en el tema de los colegios. Porque, por ejemplo, en los colegios está una espada de amocle que se llama el Sistema Patria en donde le dicen a los directivos si usted se inscribió en el Sistema Patria nosotros le financiamos el salario y le financiamos no sé qué broma. Y resulta que con el cuento del Sistema Patria ya han penetrado a los colegios, a las empresas y a cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es el control. Es el control de la gente. ¿Y el control para qué? Para mantener el poder. Porque no estamos confrontándonos a una mera dictadura. Esto es un sistema totalitario que quiere el quiebre del sujeto, que quiere la dominación del sujeto. Y para ello, la crisis económica le sienta la base para su dominación. Gracias. Que cuatro, que la obligación de cualquier demócrata es mantenerse en la lucha, es mantenerse activo porque la única manera de vivir y vivir en libertad es sacándolos del poder. Que cinco, que no podemos solos. Que hoy más que nunca la sociedad democrática tiene que tener una unidad de propósito. Que como lo dijo el profesor Guerra, aquí hay ideas, aquí hay gente, aquí hay capacidades. Porque la recuperación económica va a requerir de mucho, pero vamos a tener esa voluntad y con mucho esfuerzo y con mucha energía vamos a poder. Pero nada de esto será posible si ellos se mantienen en el poder. Entonces, un objetivo, hoy más que nunca venezolano y diputados, es entender que esto es un esquema de dominación y que no el pueblo venezolano no es un esquema que 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 no es un esquema. A pesar del clavo, a pesar de lo que sea, se niega a dejarse dominar porque quiere vivir en libertad. Ahora, para lograr la libertad necesitamos más que nunca cohesión. Para lograr la libertad necesitamos más que nunca unión de propósito. Y para lograr la libertad necesitamos más que nunca la presión. Hoy, hoy, no es solo la presión de afuera, sino la presión interna. Hoy no es solo el hecho de la denuncia que la tenemos aquí en la asamblea, sino también hoy lo que hacen los trabajadores, lo que hacen las amas de casa. Es una sociedad articulada construyendo el camino hacia la libertad y la democracia. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Manuela Bolívar por su intervención y para culminar la intervención en este punto tiene la palabra al diputado Eliezer Ciri. Gracias. Señor Presidente, Correa Parlamentario Pueblo de Venezuela Este tema que el día de hoy ha decidido abordar esta instancia política, este poder legítimo y democrático tiene sin lugar a duda para todos nosotros y para el pueblo de Venezuela una gran valía. Porque se están discutiendo cosas que tienen que ver con lo que hoy está padeciendo y sufriendo el pueblo venezolano. Esas medidas económicas anunciadas por el presidente en el medio de agosto y luego ratificadas recientemente no es otra cosa que echarle gasolina a esa gran llama que ha producido la medida económica de este gobierno que hoy que se conoce en el mundo económico como la interinflación. Esa gasolina, ese combustible que día a día acorrala más a nuestro pueblo y que somete contra la pared al trabajador que obviamente que ese sueldo que aún cuando se lo hayan duplicado no alcanza realmente para poder ir al mercado y comprar comida ni siquiera para una semana el poder sostenerse. Hoy la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela por supuesto que rechaza ese aumento salarial porque no fue consertado porque no fue consensuado porque fue impuesto producto de todo este esquema de perversidad que el gobierno viene ejecutando para tratar de acabar con los pocos de producción que hay en el país para alquilar a los sectores empresariales y comerciales que hoy se han visto la obligación mucho de los pequeños comercios de tener que poner en la calle a uno u otro padre de familia porque realmente no puede cancelar la nómina con ese nuevo salario que le impuso el gobierno del pueblo de Venezuela pero que al final de cuentas no sirve para nada. Hoy lo que pudiera estar contento con ese aumento salarial con la situación que estamos confrontando los resuelos son los altos enchufados porque ni diputados ni jueces ni fiscales ni ministros ni gobernadores ni alcaldes realmente pueden con el sueldo actual ir al mercado y satisfacer las necesidades básicas que hoy cualquier familia tiene que exigir para poder mantenerse salvo aquellos altos enchufados que no están realmente gobernando o que no están allí para responderle en la solución a los problemas de su pueblo sino que están haciendo altos negocios caso el secretario de esta asamblea ex secretario de esta asamblea ex diputado de esta asamblea ex ministro de la república ex constituyentista que hoy es gobernador de Falcón que así como él estos datos eran más allá de responder a sus responsabilidades lo que están haciendo alto negocio monopolizando la actividad comercial que pudiera estar en manos del porqué ciudadano para ejecutarlo ellos mismos y de esa manera quedarse con unos cuantos churrucos o con unos cuantos dólares que le permitan por supuesto seguir adelante ese plan perverso de mantenerse en los caros que hoy estamos tentando lamentablemente esta posición o este debate que está dando la asamblea nacional tiene que ir de la mano con acciones que nos permitan decirle a nuestro pueblo lo que realmente se está haciendo en esta instancia legislativa a ese pueblo que está sumamente consciente que está sumamente claro que la única manera que en el día de mañana en el futuro inmediato podamos resolver los problemas que hoy estamos confrontando es que tengamos un nuevo gobierno y para eso tenemos que intensificar lo que han dicho otros diputados articularnos cohesionarnos unirnos para que le hagamos una propuesta del pueblo de Venezuela el año que viene y que ese año 2019 ese año que ya marca o está marcando como una nueva ruta para la esperanza del pueblo de Venezuela pueda traer consigo la posibilidad de que el próximo diciembre de 2019 podamos celebrar unas navidades sin maduro al frente a Miraflores producto de acciones democráticas que tengamos que ejercer el pueblo de Venezuela es todo señor presidente con el gobierno parlamentario gracias diputado por su intervención por secretaría de reposo un proyecto de acuerdo al cual se le hará lectura señor secretario para someterlo a consideración la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo en rechazo al programa de recuperación económica y a las medidas dictadas por el ejecutivo nacional del 29 de noviembre de 2018 considerando que el pasado 29 de noviembre de 2018 el ejecutivo nacional incrementó el valor del petro de 3600 bolívares a 9000 bolívares por lo que el salario mínimo fijado aún en medio petro aumenta a partir del 1 de diciembre a 4500 bolívares considerando que el incremento del salario mínimo es de un 150% con respecto a los 1800 soberanos fijados en agosto del año del año corriente considerando que el incremento del salario mínimo está acompañado por un nuevo bono navideño de 2000 bolívares que se otorgará únicamente a través del carnet de la patria considerando que el ejecutivo nacional reiteró que a partir de diciembre los pagos de salario retomará su curso quincenal después que se efectuara en los últimos dos meses con frecuencia semanal considerando que el ejecutivo nacional anunció que se otorgará a los trabajadores públicos un mes adicional de aguinaldos pagados en petro considerando que como parte del denominado factor de corrección del programa de recuperación económica el ejecutivo nacional actualizó las tablas de las misiones estadales mediante las cuales se entregará a través de bonos con el carnet de la patria considerando que dentro del paquete de medidas anunciadas por el ejecutivo nacional se retomarán los precios acordados para una nueva lista de productos en tres sectores alimenticios de higiene y medicina considerando que el ejecutivo aseguró que la comida navideña llegará a todas las familias venezolanas que estén inscritas en los comités locales de abastecimiento de producción CLAP considerando que el ejecutivo nacional anunció adicionalmente que las medidas económicas tomadas han disminuido la inflación considerando que el programa de recuperación económica sirve como un instrumento de control social en medio de la crisis de la crisis que la crisis se genera